¿Qué es lo que se puede hacer? Creo que todos ustedes pueden ver cómo se puede hacer. Durante esta jornada, ustedes podrán ver por qué él es músico sin tocar ningún instrumento musical. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¡Gracias! 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 Tu... Vamos a jugar Y empezamos a hacer ruido Con la boca y con los palitos Y ahi hicimos un ritmo Y lo empezamos a grabar Y todo fue muy divertido A mi me gustó tocar Con todos piedritas Y después lo sacamos Y después lo grabamos Yo vengo a caballo, vengo de lejos Yo vengo a caballo, vengo de la caballo, vengo de la caballo